Música Gente querida, buenas y santas con esto que la producción ha dado en llamar espiritualidad y empresa. Cuando a mí me propusieron lo de espiritualidad lo entendí, le digo, está bien, es obvio que nos convoquen para hablar de espiritualidad práctica, no de delirios místicos, no de ninguna religión en particular, sino del respeto a todas las creencias, pero cómo poder aplicar esa creencia que vos tengas en la vida diaria. No quedar como un mero repetidor memorista de textos sagrados, o una persona que va al templo y al ritual a tal hora y su propia vida se desmorona. O sea, ¿cuál es la gracia de que vos te llames creyente si no crees en vos mismo? Bueno, ¿cuál es la gracia de que vos te llames? Soy muy religioso de mi dogma y te puedo repetir de memoria la vida de los maestros y te puedo hacer una comparación de los salmos y las religiones comparadas y me sé de memoria los 108 nombres del Señor y te los puedo recitar en sánscrito y hago yoga cabeza abajo o me freno para rezar a tal hora y sos feliz. Y claro que soy muy feliz yo. Y porque estás lleno de rencor y de resentimiento y de culpas y de miedo al futuro y de recuerdos del pasado. Y porque las que me han hecho en la vida a mí, pero bueno, yo los perdoné a todos, que Dios los bendiga a todos. No está resuelto el asunto. Una persona genuinamente feliz es aquella que sabe anclarse en el aquí y ahora. Con lo que me interesaba, lo que también nuestro querido productor que es Martín, junto a todos estos pibes divinos que filman con tanto amor esto que hacemos, ¿por qué le tenemos tanto miedo al futuro? ¿Por qué no puedo anclarme en este instante que sería el único momento en el que yo puedo disfrutar de mi vida? Entonces volvamos. Espiritualidad es esto. Empresa. La sola palabra empresa nos genera la dualidad entre el imperio económico, el poderío y la pobreza. Pero yo quiero acceder a lo económico. Empresa es ser tu buen empresario vos, el dueño de tu historia, el protagonista de tu historia. Una persona empresaria, una persona que emprende un camino y llega a buen puerto y llega a destino. ¿Se acuerdan lo que grabamos de los viajes de Ulises? El recuerdo del guerrero en uno de los bloques anteriores. ¿Cómo puedo yo captar que el único momento en que puedo emprender mi vida es? ¿Cuál? 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 Este instante. No es... A ver, nunca estaría de más machacar en que el retorno de tu mente a la aquí y ahora te hace ser una persona exitosa. ¿Por qué? ¿Qué es el éxito? Disfrutar lo que estoy haciendo. Y de paso, con lo que yo estoy haciendo, ¿me va bien en la vida? ¿Y qué es irte bien en la vida? ¿Ganar mucha guita, invertir mucho en la bolsa y haber cosechado muchos intereses? No. No, haber manejado el tiempo en que estuviste en el planeta, vos en control, en tu eje. Me río porque tengo dos hijos grandes, 28 y de 25, Cristian y Gabriel, y dos nenas chiquitas, de 5 años y de un año y medio, Ama y Debbie. Y Ama siempre fue criada, como era muy quilombera, una nena intensa, estos chicos índigos bravos, y se subía a la mesa, se trepaba a los toboganes altos y la madre se asustaba tanto, tanto, tanto. Vamos para aquí, para esta cámara hermosa en el medio. Se asustaba tanto, entonces yo un día dije, en vez de vivir controlándola cuando se caiga o no se caiga y no le enchufemos temor tampoco en la vida, porque va a ser una chica medio pusilánime, vamos a enseñarle que esté donde esté, esté en control, esté en su eje. Entonces cuando Ama subía y se trepaba a un lugar y la madre lloraba y decía, no quiero verla. Yo decía, Ama, tranquila, quieta ahí, a ver, control, eje, vos manejás tu equilibrio y bajás si querés y volvés cuando sea, ¿se entiende? Y Ama subida y trepada me decía, sí papá, eje, control, y nunca se cayó. La hermana era de un año y medio, más terriblita que esta, ya la sigue y me hace, control, control, eje, llevemos esto a nuestra vida, porque llegamos a la edad que llegamos y somos descontrolados y no sabemos manejar el eje, porque vivo en la pendiente. Si alguna vez nos siguieron en meses anteriores de espiritualidad y empresas, tienen que tener esta imagen. Yo la he contado mucho en los programas nuestros del C5N, del Canal 26. La oscilación de la mente, como el limpia vidrios del auto bajo la lluvia, todo el tiempo, pasado, futuro, pasado, futuro, la que me ha hecho, la que me hará, como me jodió, este pinta peor. ¿Te acordás la profecía? Nos salvamos en el 2012, pero 2013 seguramente nos vamos a la miércoles. Esa es la oscilación, esa es la falta de control. Ejemplo del péndulo de los metafísicos. Hasta que no lo frenes, no vas a manejar tu vida. Entonces, toda explicación es, ¿puedo volver a la aquí y ahora, cuando mi mente me hace recordar el pasado o me hace temerle al futuro? Y dentro de un instante, ahora vamos a ver el aviso que separa como una tanda el bloque, vamos a específicamente hablar cinco minutos de por qué le temo tanto al futuro. ¿Por qué le temo tanto al futuro? Si el futuro todavía no llegó. Y cuando llegue, va a depender de lo que yo esté haciendo aquí y ahora. Si genero desde ahí mi empresa, empresa vital, no solo en la oficina económica, en el microcentro, mi empresa de vida en el aquí y ahora, inevitablemente voy a ser muy, pero muy exitoso. Seguimos ya en un instante. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes. Una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0810-777-3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Es la historia de un hombre que con personal, personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchuli, nemoche. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal. Cada persona a su mundo. Usted decidió crecer. Y en Macro sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias. Y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís donde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Gente querida, sigamos. De la luz a la luz. De la gracia, porque cada vez que estamos haciendo estos micros, me acuerdo que el último aviso tiene que ver con la luz. Tu vida tiene que ver con la luz. Hay una frase tan hermosa y tan discutida por los detractores espirituales que dice sos un ser de luz. ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en creerlo? ¿Cuántas vidas más vas a tardar en creerlo? Somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Y no reconocer eso es una pena. Es una gran pena. Estamos aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Estamos en el estudio de espiritualidad y empresas. Aquí significa la única vida que a mí me está sucediendo en este momento es esta. No tengo vida acá. No tengo vida acá. Entonces, ¿por qué yo me impido estar acá recordando y suponiendo? Y cada vez que recuerdo, me agarra. ¿Cuál es lo jodido del pasado? Pues si vos me dijeras, no, es maravilloso recordar. Cada vez que yo recuerdo, entro en estado de éxtasis. Es una joda recordar. ¿Por qué es una joda? El 90% de los recuerdos son tristes. La que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pudo. ¿Cómo me jodió? ¿Por qué invertí tan mal? ¿Por qué no gané lo mío? ¿Pero te acordás cuando el dólar y el cambio estaba? ¿Cómo pudo ser? O cuando alguien me contesta. Bien, te pone en el Facebook. Claudio, te entiendo, pero mis recuerdos son muy lindos. Yo vivo recordando cuando nació mi hijo, cuando me fue muy bien en la vida, cuando tuve aquel viaje precioso. ¿Cuál es el problema de eso? Si tu mente solo queda prisionera de la añoranza de un pasado feliz, significa todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué pena que estoy acá ahora en esto? ¿Entiendes la trampa de la mente? Quédate acá. Cada vez que recuerdes el pasado, te vas del único instante en el que vos podías ser el mejor emprendedor de tu vida. ¿Por qué? Porque la empresa es de aquí en más, no tiene nada que ver con el pasado. O en todo caso, ese pasado que tuve me lleva a estar hoy como estoy. ¿Cómo estás? ¿Tan bien o tan mal como permitas que tu pasado intervenga? Segunda variante. ¿Por qué le tengo tanto miedo al futuro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supongo que eso que alguna vez me pasó, me va a suceder nuevamente. O no quiero que me pase eso, quiero otra cosa distinta. Y el único momento en que no te está sucediendo ni eso que te pasó, ni lo que vos temés que te va a pasar. ¿Cuál es? ¿Qué ahora? Volvé aquí ahora. El miedo. A ver, aprendamos sinónimos de los tibetanos. Dice inteligencia emocional. El pasado es rencor, resentimiento, venganza, añoranza, tristeza, minusvalía. ¿Cuál es el futuro? Miedo, duda, incredulidad. ¿Por qué el miedo es parte del futuro? Porque el miedo tiene que ver con que me suceda algo en algún momento. ¿Miedo a qué? Miedo a perder toda la guita. Miedo a la miseria. Miedo a la soledad. Miedo a la depresión. Miedo a las profecías acumuladas de los aztecas. Miedo a la muerte de un ser querido. Miedo a la enfermedad. Miedo al abandono. Miedo a mi propia finitud corporal. ¿Se entiende, genios? ¿Y cuándo te puede pasar todo eso? En algún momento. ¿Cuándo? ¿En algún momento cuándo? A la salida de la grabación me pueden dar un mamporro y me pueden agredir y dejar tu hullido. O el mes que viene o el año que viene. Puedo tener un accidente. El planeta explota. Siempre el futuro te lleva a una instancia que no ha sucedido aún. Entonces todo futuro que además te genera un miedo pero explosivo, te quita del único momento en que, escuchen bien esta parte, nada de todo aquello a lo que vos le temés te está sucediendo. ¿Cuál es el único momento en que vos no te podés morir? Este. ¿Cuál es el único momento en que no te están llegando las explosiones de los meteoritos de las profecías aztecas del culiculio del mundo? Este. ¿Cuál es el único momento en que vos todavía tenés para comer y respirás y amás y tenés un lugar donde estar calentito? Este. ¿Cuál es el único momento en que todavía te tenés a vos mismo? Este. ¿Cuál es el único momento en que vos podés definir quién sos, saber quién sos, discernir quién sos? ¿Cuál es el único momento en que vos podés generar gratitud y amor? Este. ¿Cuál es el único momento para cambiar la historia de tu vida? Este. ¿Cuál es el único momento que existe? Este. Cerremos este bloque. A buen entendedor, estos cinco minutos que podían ser extendidos durante 20 programas de 20 horas, o que fueran, todos los textos fueran necesarios de una vida para poder explicar el aquí y ahora, yo creo que ustedes ya lo captan. ¿Cuándo lo captan? En este instante. ¿Cuál es el único momento para cambiar de vida? Ya mismo. ¿Cuál es el único lugar en el que puedo hacerme dueño de mi historia? Aquí mismo, ya mismo, en este lugar. ¿Cuántos años más? Nada. No sabemos si llegamos al baño, dentro de un rato hacer un pichí. Aquí y ahora. Así que aquí y ahora se me van todos los miedos. Y aquí y ahora me hago el protagonista de mi historia de amor. Nunca más el actor de reparto berreta de la que me hicieron y la que me harán. En este momento no me hacen nada que yo mismo no me esté haciendo. Genios queridos que por algo causalmente nos están viendo acá, hasta cada instante, unidos de corazón a corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!